Catando los cuartos como un charlatan, tirándolo pa' arriba pa' que baile Kocotán. Tirmandolo pa' arriba pa' que baile Kocotán. Tirandolo pa' arriba pa' que baile Kocotán. Tirando los pa' arriba pa' que baile Kocotán. Para mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán, todas las menores como Leo me lo dan, me paré para la nevera y todas las ropas se quitan, amanecimos rapando y guayando fracatán, las mujeres están fit, me levantan el loco, a caco, pelados, polvo de orinoco, los tigueres que andaban con ellas no los conozco, le pedí 40 champañas y quedaron locos, amanecieron todos en el apartamento mío, les dimos para la playa el teteo y para el bote mío, un reguero de tigueres atrevió, pues cuando se dan dos patrillas les quedó donde quiera hacerme un lío, los cuartos que a mí me quedaban se gatan, tirándolos pa' arriba pa' que baile coco tan, Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Bailame Cogotán Brinca como Tarzan Me encaramo' arriba de ti te como un flan La bola se me inflan, claro que se me inflan No te estás amateando como que son un pibuán Tómala donde Juan y no el de los palotes Haciendo un cocote de jiria fa' donde ve el cote De victoria si crees, son locos la ley Ella coge cachapé y pali dólares Se busca los gatos en Tior, también en Prada Tiene un Richard Milly y una guaguela cuadrada Bailando Cogotá, su cuarto no lo da La mente de popi y el culo Cogotán 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 Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán 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 ¡Suscríbete!